Señorita Estefania Naro, analista geopolítica y experta en relaciones internacionales, muchas gracias por acompañarnos en directo desde la Ciudad de México. Hola Miguel, muy buenos días, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias Estefania. Estefania, ¿cuál es la información más reciente con la cual tú cuentas con respecto a la petición del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vacas, de que le retiren la orden de aprehensión que han girado en su contra? Pero es importante remarcar, Miguel, que el mismo día que él pide que le retiren esta orden de aprehensión, que es por cargos diferentes al desafuero, la orden de aprehensión es por vínculos, supuestos vínculos con la delincuencia organizada y lavado de dinero. Él mete una demanda de controversia constitucional por el tema del desafuero de que la federación pide que él se quede sin cuero, pero el congreso local, que hasta ahora es controlado por una mayoría panista, el partido del gobernador, pues ya enmendó dos artículos en donde no lo permite y que deja todo listo para ahora que empiece la nueva legislatura, que tiene una mayoría de morena, pues el gobernador quede protegido hasta el término de su periodo. Ahora, tengo entendido que cuando la Fiscalía General de la República y la Cámara de Diputados emitió esa orden de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, como tú bien dices, el congreso estatal se opuso a aplicar esa orden porque dice que las instituciones federales no tenían cabida en lo que pasaba en el ámbito estatal, sobre todo lo que tú mencionas en la Constitución de Tamaulipas con respecto a estos desafueros, pero lo que me llamó mucho la atención es que en el congreso cuando votaron en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas hubo siete abstenciones, y si no me equivoco, corrígeme por favor, esas siete abstenciones fueron precisamente de integrantes del partido Morena. Así es. Así, o sea, siete abstenciones. Podría haber votado en contra de que no se aplicara el desafuero, pero se abstuvieron. Claro, definitivamente, porque este es un tema que ha dado mucho de que hablar, me refleja cosas muy interesantes de lo que estamos viviendo a nivel nacional. Primero que habla de una polarización, la polarización que hay a nivel nacional entre los partidarios de Morena y la oposición, digamos que se trasladó a este caso y vinieron las controversias sobre el fuero y el desafuero. Se ilustró de una manera diferente y también nos llevó a reflexionar sobre lo que implica ser una república federal. Si realmente los estados no están sujetos al orden de federal, pues esto quiere decir que cada vez que haya un problema con algún ciudadano de algún estado, pues se iban a tener que tramitar una especie de leyes de extradición, ¿no? Y esto de alguna manera, pues, anularía la razón de ser del federalismo. Entonces, es un caso que, a pesar de que está localizado solamente en Tamaulipas, ilustra muchas cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar. Ahora, Stephanie, algunos consideran que esta petición del gobernador de Tamaulipas de que le retiren la orden de aprehensión obedece al hecho de que, como tú bien planteaste anteriormente, de alguna forma el gobernador está en una carrera contrarreloj antes de que el nuevo Congreso asuma sus posiciones en el próximo mes de octubre, que va a estar controlado por Morena. ¿Qué me dicen al respecto? Mira, hay que verlo como parte, como un rompecabezas de algo más grande. Ya empieza la nueva legislatura y efectivamente se ve un retroceso del Partido Acción Nacional a manos de Morena. Actualmente, por ejemplo, tenía 16 de los 22 asientos del Congreso local. La situación es totalmente diferente ahora con la nueva legislatura. Me parece que solo van a tener cerca de seis asientos. Entonces, cambia de una manera muy fuerte el poder. Y aparte, Miguel, pues Tamaulipas es uno de los estados que va a elegir un nuevo gobernador en el 2022. Y esto también ilustra que el tema del gobernador pues va a ser parte de esta campaña política porque se cuelga con el eje rector que ha sido parte de la campaña del presidente y sobre el cual se han colgado la mayoría de las campañas del Partido Morena, que es el combate a la corrupción. Si tomamos en cuenta que los casos de los que se han puesto tanto la denuncia como el desafuero en contra del gobernador, cabeza de vaca, tienen que ver con lavado de dinero, con enriquecimiento ilícito y con vinculaciones con el crimen organizado, pues estamos viendo que cuadra muy bien dentro de esa retórica del combate a la corrupción y que también hay que poner sobre la mesa que hasta ahora pues son presunciones. Si es culpable o no de estos actos, pues solamente lo puede determinar un juez porque hay que ser muy cuidadosos con los procesos y siempre deben de actuar bajo la presunción de inocencia. Sí, pero hablando de procesos, este caso tiene ramificaciones incluso dentro de la propia familia del gobernador de Tamaulipas, según información que se ha publicado. Por ejemplo, tengo entendido que el 14 de julio un juez federal con sede en Tamaulipas negó la petición del hermano, el hermano del gobernador de Tamaulipas de que le desbloqueen sus cuentas que habían sido bloqueadas y congeladas por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Crédito de Hacienda de México a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Stephanie, porque esa es otra arista de este problema. Yo he visto que ha habido un trasiego de información, de documentación de parte de las autoridades mexicanas a autoridades federales norteamericanas a solicitud de las propias autoridades federales norteamericanas que han abierto su propia carpeta de investigación en este caso. Incluso han apuntado a varios integrantes de la familia por propiedades que tienen en Texas que están bajo investigación. Yo digo, pero ante tamaño volumen de información que se está manejando contra este señor, ¿cómo continúa en el cargo? Sobre todo cuando él se cumple una semana de la famosa consulta ciudadana para ver si se investigaban y se llevaban ante la justicia. A los cinco expresidentes, no estamos hablando de un expresidente, pero es un gobernador. Entonces, por un lado, vamos a consultar a la población, por otro lado, tenemos varios cargos en contra de este señor, pero él sigue tranquilito, aquí no ha pasado nada, sigue desempeñándose en su puesto, nadie lo ha ido a arrestar. Estados Unidos se está investigándolo, congelaron las cuentas de su hermano, y aquí somos felices. ¿Cómo se explica eso, Stephanie? Claro, tiene que ver con la impuridad, lo que implica también tener un fuero, que no se puede juzgar mientras se tenga ese fuero por la posición que ocupa. Por eso se quería que se les retirara el fuero. Ahora, este tema de las ramificaciones familiares creo que es importante, porque dentro del reporte que se presenta proveniente del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿qué es lo que hace que se abra una nueva carpeta y se gira la orden de apreciación? Eso es lo que da origen. Pues, en el reporte aparecen muchos nombres de familiares que actuaron como prestanombres, y también es importante el tema del hermano, porque antes de toda esta debacle, pues el hermano aparecía como uno de los favoritos en la lista de sucesión para contener como nuevo gobernador en el 2022. Entonces, es un tema que, a pesar de que lo traemos arrastrando desde principios de este año, desde más o menos con febrero, pues va a dar mucho de qué hablar, se va a seguir agarrando más velocidad, porque es un caso con más inercia, con mucha inercia, y esto lo vamos a notar conforme nos vayamos acercando a las elecciones de 2022. Y para cerrar con este tema, cuando hice referencia al hermano del gobernador de Tamaulipas, si la solicitud que hizo que fue rechazada de que desbloquearan sus cuentas, estamos hablando de alrededor de 37 cuentas bancarias que están bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitud, repito, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una solicitud presentada en el pasado mes de mayo, 37 cuentas. Sí, es un tema exponencial lo que se ve en este tipo de reportes, y también en el caso de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, se tiene un registro de que del 2016 al 2019 el gobernador que alzaba acá amasó una fortuna cercana a los 900 millones de pesos. ¿900 millones? Es una cantidad descomunal. Que efectivamente está en los reportes, pero no se ha podido esclarecer porque no ha podido ser llevado a juicio y no ha podido empezar un proceso judicial debido. Tú me dijiste 900 millones, ¿verdad, Stephanie? Correcto. ¿A cuánto está el cambio? No sé, ¿cuánto? 19, ¿no? Cerca de 20. Bueno, vamos a ponerlo entre... Casi 45 millones de dólares. Acabo de sacar la cuenta, 45 millones de dólares. Supone que con el sueldo de funcionario durante el mismo periodo, pues los ingresos equivalen a 15 millones de pesos. Entonces, lo que hay que aclarar es, pues, ¿de dónde salió el excedente que se registran propiedades en Tamaulipas y también en Texas? Aquí en Texas, correcto. Bueno, vamos a pasar al otro tópico ya para terminar. Demanda del gobierno mexicano contra 10 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos. ¿Tú crees que eso tiene pies y cabeza, esa demanda, Stephanie? ¿Por qué a esta hora con este recado? ¿Por qué, si querían demandar al gobierno de Estados Unidos, no lo hicieron tras conocerse los resultados catastróficos y lamentables de la famosa operación Fast and Furious del 2009 al 2011, que era el marco adecuado para presentar una demanda de este tipo? Si es que es válida esta demanda. ¿Qué dice, Stephanie? Yo creo que hay que entenderlo en su contexto. Justamente, esta demanda se presenta un día después de que se cumple un año de la masacre del Paso, Texas, en donde una persona agarró y le empezó a disparar a 23 personas en un Walmart. Y se dice mucho que el caso, pues, tuvo sus orígenes en la xenofobia, en el odio racial, que se pone cada vez más al rojo vivo en la frontera. Ahora, creo que esto forma parte de la realidad que tenemos siendo países vecinos. A México le afecta la ausencia de regulación de armas de Estados Unidos, porque tienen leyes mucho más relajadas que las que se tienen en México. Y a Estados Unidos le afecta el tráfico de drogas que proviene de México. Entonces, son realidades entrelazadas en donde bien se necesita una cooperación para solucionarlo. Pero también hay que tomar en cuenta que no todo es culpa de un gobierno o del otro. El gobierno de Estados Unidos, en el caso de las drogas, tiene la obligación de atenderlo como un caso de salud y hacer que sus ciudadanos dejen de pedirlas. Y México tiene que ponerse firme en su frontera para que no sea tan fácil inmiscuir este número de armas que se calcula, Miguel, que todos los días pasan 500 armas de manera ilícita de Estados Unidos a México y que los homicidios dolosos que se han cometido con armas, pues el 70% de estas tienen proveniencia ilícita de Estados Unidos. Bueno, una parte de la demanda que, por cierto, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿no? El que le anunció, que dicho sea de paso, anunció su candidatura como representante de Morena. ¿Correcto? Y esto tiene que ver también con la retórica anti-estadounidense que está implícita en el nacionalismo mexicano por diferencias históricas. En una parte de la demanda, dice, durante décadas el gobierno y sus ciudadanos, el gobierno mexicano, quiero decir, y sus ciudadanos, han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera. En base a esto, yo te digo, mañana entonces una persona en México tiene un accidente vehicular con su camioneta Ford que compró en Estados Unidos. Vamos a demandar a la Ford. O, partiendo de ahí, entonces también podemos demandar a cualquier compañía automotriz norteamericana porque los sicarios se estaban moviendo en camionetas Chrysler o Ford o Dodge, la que tú quieras. Mira, yo creo que aquí los argumentos que están utilizando es que de alguna manera los fabricantes de armas están muy conscientes de cuál es un mercado y lo empiezan a personalizar. Uy, me puse a leer por qué lo estaban haciendo y decían que utilizaban la imagen de Emiliano Zapata y que a veces te ponían inscripciones a las pistolas diciendo, prefiero morir de pie a vivir de rodillas. A vivir de rodillas. Entonces, esta manera es uno de los argumentos y se basa en asuntos que ocurrieron y que están ocurriendo dentro de Estados Unidos. De hecho, al principio de este siglo, del siglo XXI, muchas ciudades se empezaron a quejar de esto ante el Congreso, de cómo la venta de armas había incrementado la presencia policial, las hospitalizaciones, la violencia. Entonces, por esto que estaba pasando en las ciudades de Estados Unidos, el Congreso les dio una especie de inmunidad ante la violencia relacionada con sus productos a los fabricantes de armas en Estados Unidos. Pero, pues esto es dentro de Estados Unidos. Afuera de Estados Unidos, esta regulación no aplica y también lo que está haciendo el gobierno mexicano es basarse en lo que ocurrió en una corte de California en donde un fabricante de armas relacionado con un tiroteo que hubo en una escuela, pues le está pagando indemnización a las víctimas. Sandy Hook, en la escuela Sandy Hook, la masacre. Sandy Hook, sí, correcto. Ahora, el abogado Eugene Bottle, profesor de Derecho de la UCLA, dijo que es perfectamente legal tener héroes revolucionarios mexicanos en tu arma. No hay ninguna ley que prohíba eso, dice este abogado de Derecho Penal de la UCLA, de la Organización Defensora de los Derechos Civiles, de la Unión Defensora de los Derechos Civiles. Aquí en el retorno. ¿Qué me dices? Pues yo creo que es importante ver las diferencias que ocurren entre una nación y otra. Una regulación relajada en cuanto a las armas en Estados Unidos está afectando a México y obviamente pues esto afecta a los derechos humanos y civiles de los ciudadanos. Entonces, Stephanie, pero en México ha habido miles de muertos durante años debido al narcotráfico y debido al tráfico de humanos y a la delincuencia generalizada. Eso ha estado sucediendo por años lamentablemente, Stephanie. Entonces, ¿por qué ahora se caen de la cama y dicen, voy a demandarte? Oye, no, pero ha habido incluso años muchos más sangrientos que este que ya van hasta ahora 16 mil personas han sido asesinadas hasta ahora en México. Mira tú qué tragedia. Pero, ¿por qué ahora te bajas con una demanda cuando eso ha estado pasando por años? Pero yo creo que hay que analizarlo en perspectiva porque después del 2004 en donde termina la prohibición de armas de asalto la violencia comienza a aumentar de una manera exponencial y un año como tú dices que fue extremadamente violento fue el 2018 en donde se registraron 36 mil asesinatos relacionados con el tráfico de armas. Ahora, esto demuestra Miguel, como tú lo dices la cifra de este año es también alarmante que la política del gobierno de abrazos no balazos no está funcionando porque está habiendo la realidad más balazos que abrazos. Entonces, justamente creo que esta retórica va encaminada a hacer fuerte esta estrategia de gobierno para intentar reducir la violencia porque es impresionante el daño que causa la violencia relacionada con el tráfico de armas que se calcula Miguel que ha ocasionado daños cercanos al 2% del PIB de México que el año pasado fue de 1.2 millones de dólares. Es una guerra interna es una guerra interna lo que está viviendo México. Es terrible porque los cárteles lo que buscan es el control territorial lo que buscan es tener vías para poder transportar sus mercancías entonces pues entre ellos hay ajustes de cuentas y obviamente siempre hay civiles que son agarrados en medio de este intercambio de fuego que son los que terminan pagando los platos rotos. Stephanie con esta nos vamos te voy a citar lo que publicó la National Shooting Sports Foundation acerca de esta demanda dijo cito textual la actividad delictiva en México es resultado directo del tráfico de drogas ilícitas la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México el gobierno mexicano es el único responsable de hacer cumplir sus leyes incluidas las estrictas leyes de control de armas del país dentro de sus propias fronteras ¿qué me dice Estefan? Mira creo que en parte es cierto porque el gobierno es responsable de la seguridad de sus ciudadanos creo que México sí tiene que poner un mejor mecanismo de seguridad en marcha en la frontera pero también creo que Estados Unidos no se puede deslindar de su responsabilidad y así como México lo apoya en el tema de las drogas que hemos pagado los platos rotos los mexicanos muchas veces creo que Estados Unidos debe reforzar esta relación bilateral de esa manera porque si nos vamos a esas Miguel 8 de cada 10 dólares del negocio de las drogas se quedan en Estados Unidos entonces ¿de quién es el negocio y de quién son los cárteles? ¿y quiénes son los mayores consumidores? porque si hay negocio de drogas es porque no solo hay demanda no hay oferta hay demanda también y la demanda se genera aquí en Estados Unidos claro definitivamente entonces ¿dónde está el dinero? ahí está el negocio Stephanie Enaro analista geopolítica y experta en relaciones internacionales lamentablemente se nos agotó el tiempo digo lamentablemente porque yo disfruto mucho conversar contigo y polemizar acerca del tema que tú quieras pero yo sé que tienes también que disfrutar de tu día domingo te recomiendo esa canción como un día domingo ¿no la has escuchado? seguro que no no pero ahorita me voy a poner a hacer más te vale escúchala y después me cuentas perfecto Miguel cuídate mucho ok disfruta tu día gracias excelente día nos vemos pronto bye